Vamos a enlazar con nuestra cadena hermana Telesur, importante información se genera a esta hora, declara la Presidenta. Por el pueblo de Venezuela, hemos observado declaraciones que no se compadecen con lo que es el clima de tranquilidad que debe reinar hasta el cierre y hasta que se produzcan los resultados electorales. No está contemplado en la norma y en plena flagrancia contra las leyes electorales, contra las normas electorales que rigen Venezuela, no está permitido que se hagan declaraciones, ni de los venezolanos, venezolanas, los medios de comunicación sobre el desenvolvimiento al final del proceso electoral, mucho menos actores políticos internacionales, extranjeros que vengan aquí a hacer declaraciones que nada tiene que ver con lo que se debe corresponder con los visitantes que vienen a acompañarnos o que vienen a acompañar a las organizaciones políticas. Por lo tanto, hemos decidido que al señor Quiroga se le suspende irrevocablemente la credencial que se le había otorgado en horas de la mañana por ser completamente fuera de lugar las declaraciones que se han dado. Y a los actores políticos les decimos tengan calma, tengan paciencia, el pueblo de Venezuela está votando. Hay que tener respeto por esas venezolanas y venezolanos que durante horas han salido de sus casas a expresar su opinión a través del sufragio. Y a los medios de comunicación les advertimos, No vamos a permitir que pasen imágenes y declaraciones que puedan traer alguna disrupción en el perfecto y en el buen clima electoral que hemos tenido hasta el momento. La tranquilidad y la paz del país es un compromiso de todos y todas y los medios de comunicación deben contribuir con eso, deben abstenerse de contribuir a que este tipo de situaciones se den la opinión pública. Y a los actores políticos tengan calma, respeto por las venezolanas y los venezolanos que aún continúan votando. Así que definitivamente las credenciales de esos observadores políticos que estuvieron allí en esa rueda de prensa quedan definitivamente revocadas. Muchísimas gracias. Nos comunicaremos con las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas en consecuencia. Muchas gracias.